Ahora sí, primazo, échale, cuidado, búsquen el modo, primazo, búsquen el modo, hay que tener cuidado Y se va a persignar también, ándale, cosa esa, ahí no vas, y todo, ándale, y todo, por no estudiar, dice Suéltale, compadre, vámonos, uno, dos, tres, anda, 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 anda ¡Sigue, sigue, 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 se aplaude, ándale, se aplaude, ahora brinda, primera, segunda, mala, tercera, se va, se va, se va, se va, se va, sigue, sigue, ayúdenlo, ayúdenlo, que no se vaya, hombre ¡Sigue, sigue, 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 sigue la metalla, siempre el gol de la mano, se pude y es que ya ven, así salud, quinta salud, quinta salud ¡Ayúdenlo, que no se vaya, hombre